Amores míos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Yo soy Laura Tobón. Para los que se siguen suscribiendo a esta hermosísima familia, pues bienvenidos. Amores míos, les cuento que hoy estoy nada más y nada menos que en la ciudad de Medellín. Una de mis ciudades favoritas en el mundo entero. Amo Medellín por su comida, por su cultura, por su gente, por su calor. No se imaginan el calor tan delicioso que está haciendo. Por eso decidí hacer este video aquí en la terraza de El Marriott. ¿Y adivinen qué? Qué pena, todos los sonidos que van a oír. Perdón, perdón. Hoy estoy grabando con mi celular, estoy grabando con un trípode. Está súper caserito este video, pero bueno, tenía que aprovechar que estaba acá. Les cuento, amores, que hoy tengo una invitada de lujo. Una invitada que hace rato quería tener en mi canal de YouTube, precisamente porque es una mujer a la que admiramos, a la que yo profundamente admiro, porque es una guerrera, porque es una mujer segura de sí misma, confiada de lo que es. Y esa es la mujer empoderada que aquí en mi canal queremos, respetamos y admiramos. El día de hoy les tengo a... ¡Maras y Fuentes! ¡Saluda, saluda! ¿Qué tal esta mamacita? Esta hembra, porque así nos decimos entre mujeres, mucha mamacita. Por eso te invité a hacer este video que se llama 100 preguntas incómodas en 5 minutos. Es que pusimos una historia a cada una que yo le preguntaba a ella preguntas y Mara me preguntaba cosas a mí. Aquí tengo las preguntas que le voy a hacer a Laura y ella tiene las que me doy a mí. Eso, bebé. Bueno, entonces, como tú eres nuestra hermosísima invitada, voy a empezar yo. Como estamos grabando con mi celular, yo las anoté en un papel. Súper juiciosa. Entonces, chicos, ¿preparados? ¿Cuántos años tienes? 24. 24. ¿Cuál es tu mayor miedo? Las acturas y los escenarios. ¿Te gustaría ser mamá? De tres niños. ¿De tres? ¿Cuántas veces te has operado? Dos veces. ¿Quién te inspira por su ejemplo de vida? Mi mamá. ¿Tu mamá cómo se llama? Claudia López. Ay, yo ahorita la quiero conocer. ¿Te han hecho bullying por ser como eres? Mucho. ¿Y después de la agencia? Después de la agencia. ¿Cómo haces para tener el cuerpo tan perfecto? Bueno, creo que es un 60% dieta y el resto es ejercicio. Ay, no, yo lo quiero saber absolutamente todo. ¿Por qué? ¿Cómo haces para tener el cuerpo de mujer? Bueno, Lizzo, eso es fácil. Las hormonas me han ayudado a no cambiar mi voz y suben clases de vocalización. ¿Por qué decidiste darle un giro a tu vida? Creo que estaba en un punto donde necesitaba adrenalina y creo que ese era el paso. Y la verdad, decidí sacar la verdad ya por todas mis ideas. ¿Tienes un pipí o no? Vagina. Tengo vagina. ¿Qué pasó con Nico? ¿Volvieron? Les tengo una super sorpresa y solo les doy... Demen ocho días y les respondo esa pregunta. Esa diva de trauma. ¿Cómo cuidas tu piel? Bueno, agua de rosas, desmaquillarme todas las noches y agua de rosas por la mañana. ¿Cuando eras pequeña querías ser niña? Cuando era pequeña era una niña y me vestían como niña. ¿Pero eras una niña? Pero era una niña. ¿Te sentías como una niña? Te sentía como una niña. ¿Te tatuarías todo el cuerpo? Nunca. Jamás, jamás. ¿Qué le dices a los haters? Que mucho amor para ustedes también. Amor para todos. Amor. Eso es lo que me gusta. Ella es solo amor. Ella es súper angelical. Ella solo quiere lo mejor. Mara, ¿te lanzarías como protectora de derechos LGBTI? Claro que sí. Y de hecho ahora sí trabajando mucho en el activismo de la comunidad y sobre todo en que nosotros como comunidad no tengamos endofobia. ¿Cómo te deshiciste de tus pelitos? Bueno, si tú ves ahí... No tiene nada. O sea, tiene pero son bellitos, chiquitos, monos. ¿Cómo hiciste? Bueno, las hormonas feminizaron mucho los pelitos, pero también tuve un tratamiento láser. 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 ¿Para cuándo tu canal de YouTube? Un tratamiento láser. Un tratamiento láser. ¡Sí! ¿Para cuándo? Sí. Todo eso me lo están preguntando. Próximo año, se los prometo. Ya voy a tener mi canal de YouTube y voy a empezar a montar todo lo que estoy haciendo, toda mi carrera, todo lo que es súper interesante del modelaje y todas mis aventuras. Cuéntanos de tú antes y tú después del reality. Bueno, creo que definitivamente me cambió la vida demasiado, o sea, 360, 180 grados, una locura de antes, la tranquilidad completa, una niña que iba a la universidad completamente, ahora voy a seguir estudiando, pero con el bonus de que cumplí mi sueño desde el modelo y ahora estoy viviendo todas las aventuras que no tiene para siempre. No, pero esperen, Tacho, cuéntalo de Nueva York. Y me voy para Nueva York. ¿Se va para Nueva York? Y esperemos, esperemos. Te va a salir divino. ¿Va a triunfar como modelo en Nueva York? Porque ella es una mujer que, mejor dicho, tiene todas sus metas claras. Mara, ¿te gusta el sexo? Claro. Me encanta. ¿Cuál es el reto de las nuevas generaciones para aceptar el uno al otro tal cual como son? Es abrir la mente, definitivamente, y simplemente sonreírles a quien está al lado. Tips para tapas tristes en la vida, Mara. No hay nada mejor como estar conectada contigo misma y empezar a hacer yoga. Me sirve demasiado. La yoga y meditar salvan vidas, de verdad. ¿Qué sueños te faltan por cumplir? Eh, quiero ser cantante. ¡Ay, quiero ser cantante! Yo también, chócala. Me encanta la música desde hace demasiado tiempo. Ya, desde suercas de vocalización y si toca piano, pues desde hace 7 años. Mara, ¿harías un desnudo? De hecho, ya hice un desnudo. Sí, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Hice con perazna, que es una melisa cartagena, pues es demasiado tesa. Me parece que captura demasiado la esencia de la mujer y por eso me fui con ella para hacer el desnudo. ¿Comida favorita? Sushi. ¡Yay! Las mías también. ¿Tienes novio? No, no tengo novio, pero pronto, pronto, puede que eso cambie. ¿Quién es tu mejor amiga en Instagram? Mi mejor amiga en Instagram, amiga, es Dev Castilblanco. Mara, ¿te hiciste diseño de sonrisa? Me hice diseño de sonrisa con Catalina Ochoa. ¿Cuál es tu estilo? Mi estilo, bohemia, no. Les voy a decir cuál es mi estilo. Bueno, definitivamente yo soy una mujer hippie chic. Hippie chic, me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué color favorito? Mi color favorito, el azul. ¿Comida favorita? Estoy tratando de no comer tanto pollo porque yo sé que no es bueno. Estoy haciendo la transición, entonces me voy a pasar al sushi. Total. Harías un desnudo. A ver, haría un desnudo. Hice portada para la revista Soho cuando tenía como 20 años. Eso fue ya hace mucho tiempo. La verdad, mi papá se puso histérico, casi me mata. No estaba totalmente desnudo, o sea, no mostré ni arriba ni abajo. Pero pues creo que eso fue lo más revelador que hice. Dinos tres cosas que quieras cumplir en tu vida. Tres cosas que quieras cumplir en mi vida. Oh my God. Dar un mensaje positivo y enseñanzas valiosas a las personas que me siguen en mi canal y en mis redes. Quiero ser mamá algún día. Y tres, me encantaría triunfar en el exterior. Como tú. Quiero que me digas si todavía te dan nervios cuando vas a salir a grabar a cámara. Que si me da miedo, sí, claro que me da mucho miedo. Creo que sin esa adrenalina que uno siente antes de salir en televisión, no seguiría siendo presentadora precisamente por esos nervios. Entonces es que me gusta esta profesión. Bueno, ¿qué mensaje le darías a todas las niñas que de pronto están pasando por inseguridades y que de pronto necesitan una palabra de aliento para un empujoncito? Bueno, a esas niñas que están pasando por un momento difícil, que se sientan inseguras en este momento, lo único que puedo decirles es que se aferren a su familia, que se acuerden de sus valores y de sus principios, que nada ni nadie las puede hacer sentir menos, que cada uno es único, que se amen y que no le tengan miedo a esa inseguridad que están viviendo. Que todas nosotras tenemos inseguridades. ¿Cirugías? ¿Cirugías? Me operaron de un quiste. Ay, señor. Me operaron de un quiste, me han operado de las cordales. Y ya he pensado en hacerme un par de cirugías ya como estéticas, pero la verdad es que me da demasiado miedo. Pero te voy a confesar una cosa, después de tener mi primer hijo, yo sí me operaría de algo. ¿Hijos y cuántos quieres tener si quieres tener hijos? Yo quiero tener dos hijos, quiero tener un niño, una niña. Todavía no he pensado en los dos. ¿Tu mayor miedo? Mi mayor miedo, creo que ustedes los conocen perfectos, igual que tú. Las alturas, o bueno, la turbulencia en los aviones me puede a mí matar, aunque yo viaje todo el día. Me dan miedo los espíritus, que me jalen los pies en la noche. Yo sufro del mismo miedo siempre. Y me da miedo que se muera alguien querido. No, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué es lo que más le gusta ayer? Un bicho. ¿Cuáles son mis hobbies? Mis hobbies son... Me encanta viajar, me encanta hacer ejercicio, me gusta mucho compartir en familia, me gusta cantar en mis ratos libres también, como tú, pero pues más que todo yo creo que mi hobby es mi canal de YouTube, ¿sabes? Súper. ¿Te gusta el sexo? ¡Me gusta el sexo! Es que a quién no le gusta el sexo. Pero con mi esposo. Total. Hay muchas formas de disfrutar el amor. ¿Has puesto cachos? Cuando yo era chiquita tuve varios episodios donde me porté muy mal con mi novio y sí, aprendí obviamente de esto, pero sí, sí, sí. Dame tus tips y cómo haces para cuidarte la piel. ¿Cómo hago para cuidar mi piel? La verdad, soy muy juiciosa con mi piel, me encanta exfoliarla, limpiarla, todos los días me he hecho bloqueador con mis productos neutrógenos todo el tiempo, hidratarme la piel. ¿Conoces también Foreo? Con Foreo me la limpio, o sea, tengo mis productos ahí súper claros para mantener la piel. Bueno, yo creo que hasta ahí lo vamos a estar. Te amo. Oigan, creo que no logramos las 100 preguntas porque ya nos pasamos de tiempo hace siglos. Es demasiado largo. Es demasiado. Pero hicimos demasiadas preguntas buenas y incómodas. Incómodas a morir, pero bueno, lo logramos. Nuevamente quería darte las gracias, mi Mara. No saben lo especial que es Mara, o sea, la conocí ahoritica. Yo hace rato le había dicho que hiciéramos este video juntas. Pues un video juntas. Porque siempre he visto que es una mujer muy amorosa y que las personas como que se han enamorado de ella. Y esas son las personas que yo muestro también en mi canal porque eres una mujer que todas queremos seguir. No, y para mí sin decir que la verdad esto es un momento histórico en mi carrera porque no puedo creer que esté acá sentada al lado tuyo. Una persona que admiro demasiado, una mujer emprendedora, berraca y la verdad ese es el tipo de mujeres de las que me quiero rodear. ¡Bravo! Bueno, cuéntanos cuáles son tus redes sociales para que te sigan. Bueno, mi Instagram es arroba marasifuentes1 y solo tengo Instagram. Y el mío es arrobalaura-toban por si acaso. Oigan, los adoro con todo mi corazón. Coméntenos qué tal les pareció este video. Coméntenos, coméntenos mucho. Los quiero mucho y bueno, nos vemos el próximo jueves. ¡Bye!